Música Nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira por donde nos volvimos ricos. Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Creo que es la perfecta actriz para mí. Es la perfecta diva. Es la perfecta estrella. Cuando trabajas, he trabajado con muchas grandes actrices. Y no es fácil. También son actores, ya sabes? Así que no es fácil. Es la perfecta de la película. Y en realidad, es como una matriera. Es como un niño, como un niño con 80 años. Cuando un niño dice, Quiero ir a la rica. No, no, no deberías hacer eso. Pero porque es tan pasionante y tan entusiastante. En el final, vas con el niño a la rica. Es el vintero, pero quieres que él sea feliz. Es algo así. ¡Abuelita! Este es mi padre. Y esa es mi madre. Pensar que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras... Es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrino. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para entrar en un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos? Ah, porque te apetece quedártelos. Es que no te quedas que es normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela. Es como un tributo a esa generación. En un modo. Cuando empecé a hacer el filme, no pensé, ok, voy a hacer un filme sobre esa generación. Solo sucedió. Y, bueno, mi padres, ellos dejaron la república, luego la guerra, luego la dictadura, luego la democracia, y luego la democracia. ellos dejaron un periodo largo tiempo, y muchas cosas sucedieron en ese momento. Entonces, creo que es una generación muy inteligente, y tenemos que aprender de ellos. tenemos que mover. Porque en España, es como, tenemos que mirar adelante. Pero también, tenemos que burlar a los muertos que todavía vienen de la guerra, que vienen de la guerra. Entonces, la historia es sobre... No quiero hacer eso, pero está en el filme. Hay pentarras. Se entierra es el primero. Segundo, las tienes que encontrar. A ver si van a estar las vértebras con los santos. Hay que empezar a tirar. De hecho, nada. Mira, voy a mirar estas cajas. No se te ocurra, oye, cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. No sé que esté viva. Yo siempre llevaba uno, así, colgando. Y ahora, medio atea. Bueno, en realidad, soy masona. Antonio, soy masona. Bueno, pues muy bien. Ya te he oído decir tantas cosas. Yo creo que te presentaste el filme a tu madre, a tu padre, a tu siblings. ¿Cómo se reaccionaron? Ellos son divertidos. Y, al mismo tiempo, se preocuparon. No mi madre. Mi madre no importa. Pero, en un modo, se preocuparon. No saben lo que está pasando, realmente. Es un poco difícil, porque realmente no saben lo que están haciendo. Y eso es algo que creo que es interesante en hacer un filme.